o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la fecha y la hora en windows 11 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te voy a dar dos posibles soluciones que hay la primera manera es que acá del lado inferior derecho tú le das clic derecho acá donde aparece la fecha y la hora le das donde dice ajustar hora y fecha se nos va a abrir este menú que estamos viendo de esta manera y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desactivar estas dos opciones y le damos acá donde dice establecer la fecha y ahora manualmente le vamos a dar en cambiar y acá colocamos la fecha y la hora que nosotros deseamos poner ok la otra manera que yo les digo para cambiar la fecha y la hora es mediante un comando el cual se los va a dar en este momento es muy fácil hacerlo acá en el lado derecho de inicio nos aparece una lupa un buscador y acá donde dice escribe aquí para buscar vamos a escribir cmd acá el símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador nos va a aparecer una ventana le damos que sí y vamos a escribir lo siguiente date barra espaciadora en la primera parte vamos a colocar el día o sea la fecha luego colocamos un guión colocamos el mes vendría siendo agosto mes 0 8 un guión y año 21 o sea 2021 colocamos los dos últimos números este de nuestro año le damos enter y listo de esa manera hemos cambiado la fecha de nuestro computador en windows 11 así que mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego